Y dice así Un cóndor bajo por la cañada Llega el sol en la dorada luz de la tarde Y se vuelve azul, trino y soledad Rosa el viento en la ladrera de la montaña Suave cadencia de noche larga Si sigo arriba prechando al cielo Detrás las abas tendré el sociego El caserío que es mi desvelo Llegando allá al norte carmen Tanto el bailecito de la palca hasta el onzo Piedra, barro y sol, luna de carlón Ronda la tormenta que baja por la huerta Llega el cerrado hasta Boca de la Ronda la tormenta que baja por la cañada Ronda la tormenta que baja por la cañada